Es solo desabasto de gasolina, porque es algo de diferencia entre gasolina y diésel. Hay diésel suficiente para las siguientes semanas. El transporte público se mueve con diésel, la carga se mueve con diésel. Entonces, esto es importante señalar que no hay desabasto de diésel, sigue funcionando el transporte público. Y esto es una noticia importante, ¿por qué? Porque muchos de quienes asisten a la feria pueden hacerlo, lo hacen a través del transporte público, y esto hay que decirlo, va a venir la gente a la feria, puede seguir llegando a través del transporte público. El desabasto está principalmente en gasolina. Pero estoy seguro que vamos a salir de la no, podemos parar una economía como la de Guanajuato, o una economía como la de México. Por eso, quiero también decirle un mensaje al sector empresarial, a los comerciantes, a los trabajadores, a las autoridades municipales y a las estatales. Hay que unirnos, hay que unirnos para buscar soluciones, para ser jurídicos, también para exigir la solución inmediata del problema. Hay que buscar otras opciones. Y sobre todo, quiero hacer un llamado a todos los gananenses, a todos los gananapapenses. Entiendo las situaciones de desabasto de gasolina. Este fin de semana, muchos desearán guardar sus vehículos para el combustible que les queda, usarlo para el trabajo, para llevar los chicos a la escuela. Y eso es entendible. Hay que cuidar las reservas. ¿Por qué? Porque esto tardará todavía en unos días. Sin embargo, hoy, viernes, muchos estaban pensando en venir a la feria, ir a cenar, ir a un comercio. Yo creo que es importante que retiremos la economía. Hay mucha gente que espera este fin de semana para sus rentas. Y que si la gente no sale por dar la gasolina, tenemos esos problemas. Yo digo que busquemos opciones. Busquemos salir del transporte público, caminando cerca de nuestras casas, busquemos un negocio, un centro comercial con sus manos. Porque muchos de los comercios se nos pueden estar viendo afectados. Porque ahora hay familias que esperan la red del fin de semana para sacar el chivo.